Te presento tres datos curiosos e interesantes sobre la vida del aclamado actor Denzel Washington. Antes de seguir su carrera actoral, Denzel Washington era un talentoso jugador de béisbol en la universidad. De hecho, fue seleccionado por los Bravos de Atlanta para jugar en las grandes ligas, pero decidió seguir su pasión por la actuación. Aunque ahora es conocido por su impresionante presencia en pantalla, Denzel Washington lidió con el miedo escénico al principio de su carrera. En una entrevista, reveló que solía tartamudear y tenía dificultades para recordar sus líneas, pero con dedicación y perseverancia, superó sus miedos y se convirtió en un actor excepcional. Denzel no solo es un héroe en la pantalla, sino también fuera de ella. En varias ocasiones, ha intervenido en situaciones de emergencia para ayudar a personas en apuros. Por ejemplo, en una ocasión, salvó a dos personas que quedaron atrapadas en un coche en llamas. Su valiente naturaleza lo convierte en un verdadero superhéroe de la vida real. ¿Te parecieron interesantes estos datos sobre Denzel Washington? Si es así, no dudes en compartir este vídeo para que más personas descubran estas curiosidades sobre el talentoso actor. ¡Hazlo viral!